¡Suscríbete al canal! Es fotógrafo independiente, freelance, así se llaman los fotógrafos independientes. Trabajó en diarios importantes en la prensa, en la Nación, entre 1968 y 73. Fue el ex empleado de EPEC en la resistencia en el periodo del 76 al 83. Trabajó en el taller de transformadores de Villa Revol, cumpliendo funciones de delegado con el compañero Soto allá por el 76 al 84. Bueno, lo vamos a escuchar a Horacio Miranelli. Buenas noches a todos. Nada. Es una hora de la casualidad. Estoy muy indignado porque hoy día me enteré de personas que quizás, por falta de conocimiento, por malintencionados o por juegos políticos, pretenden hacer pasar el cordobazo como una banda de inadaptados sociales que salieron a quemar y a romper todo. También puede ser culpa nuestra, porque cada vez que damos las charlas, hacemos énfasis en lo que se quemó, en las estrategias que se usaron, en las manifestaciones, en las columnas, en los muertos. Pero hay una generación que hoy vive en plena democracia, gracias a Dios, y no conoce lo que es vivir en dictadura. Y hay otros malintencionados que quieren ninguna. Entonces, no es nada de lo que me iba a hablar, me iba a hablar de la estrategia de cordobazo y todo eso. Pero, el secretario de Cultura, mi compañero, le apuntó las chombas de los muchachos que cantaron, donde dice, memoria de la injusticia. Pienso de que es otra cosa que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de esa puta dictadura que no midió quién era quién, sino que golpeó, mancilló y avasalló todo lo derecho. No solamente de los trabajadores, no solamente de los estudiantes, no solamente del pueblo, sino de los que se les cruzaron. Porque cuando ellos dieron el golpe en el 66, que voltearon a un gobierno constitucional de India, al mes, estaban apaleando en la Facultad de Ciencia Exacta, Física y Natural de Buenos Aires, a montones de estudiantes, profesores, investigadores, de la cual se tuvieron que ir del país. Contra esa gente estábamos luchando. Con la gente de la masacre de Tres Leos. Con los muertos que desparramaron en todo el país. El pueblo de Córdoba enfrentó eso. Téngase muy en cuenta. Provenga donde provenga cada uno con su ideología. Todos pelearon a la par. El cordobazo no tiene dueño. El cordobazo fue un gran paro activo. Muy bien sincronizado, como algunos ahora quieren ninguniar y decir que fue pronto el espontáneo. Puede haber hecho esto, espontáneo. Sí. Los que no estaban organizados en las colonias no sabían cómo actuar. Pero el cordobazo fue organizado por representantes obreros, por los delegados. Y tuvo gran aceptación en el pueblo. Por eso se transformó un paro activo en una pueblada. Yo soy el cordobazo. Vos sos el cordobazo. Todos nosotros. Porque el cordobazo trasciende el hecho histórico. El cordobazo debe ser un sentimiento del pueblo de Córdoba. Por eso, cuando lean algún libro o en internet algunos horrores que se leen, no crean, busquen la verdad. La verdad no somos nosotros. Nosotros somos una parte. que fuimos de una manera objetiva. El mérito lo lleva a los que pelearon en la calle. El mérito lo lleva a la vecina que le alcanzó un vaso de agua. Eso es lo que vale. Pero a las generaciones que vienen les digo, esto es un sentimiento muy duro. Mucha gente cayó en el paro. Pero también les digo que estos señores devota pensaban quedarse 20 años y decían que tenían la bubla bien guardada y gracias a la chispa del cordobazo duraron hasta el año 73 donde se recuperó, en parte, la democracia. Y ese día, 29 de mayo de 1969, mientras ellos tomaban un chocolate amargo y sacaban las taquetas para reprimirnos, el pueblo les decía ¡Basta! El cordobazo fue la chispa que apagó la llama esa de autoritarismo que tenían sobre todo un pueblo. Perdone mi emoción por hablar así, pero es lo que siempre el cordobazo trasciende todo. Es un sentimiento y tenemos que vivirlo como tal, como un sentimiento. Por eso, los más viejos deben enseñar a los más jóvenes y los más jóvenes levantan la bandera. Cuando una lucha termina, otra comienza. Podrán cortar las flores, pero nunca frenarán primadas. Gracias. Bueno, estamos todos a punto de... Perdón. Y juremos con gloria vivir Y juremos Y juremos